El Superior General de la Orden de los Agustinos Recoletos, Padre Javier de Siderio Guerra Ayala, originario de Moreda de Álava, nos presenta hoy la dimensión misionera de los Agustinos Recoletos. Padre Javier, ¿puede decirse realmente que la Orden de los Agustinos Recoletos es auténticamente misionera? Por unos momentos retrocedemos en el tiempo al pensamiento misionero agustiniano, a 16 siglos de distancia de San Agustín, que es referencia obligatoria de nuestro carisma religioso y que sigue siendo fuente inagotable de inspiración como hombre de iglesia. San Agustín manifiesta siempre una actitud abierta, basada en su cargillaje doctrinal y sobre todo en su evolución espiritual desde su conversión y en su experiencia de obispo. En el siglo XVI nace nuestra Orden. Eran los tiempos de la evangelización de América. Las consignas más urgentes de interioridad y reforma a partir del Concilio de Trento se hermanaban, paradójicamente, con la más comprometida empresa misionera. Tres de aquellos ilustres hermanos agustinos que nuestra Orden consideró siempre sus antecesores, Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco y el Edad Retomés de Jesús, tuvieron notables iniciativas de carácter misionero. Y ya en las primeras constituciones de la Orden tienen las misiones alguna presencia, cosa que se repite en las de los siglos XVII, XVIII y XIX. Las actuales constituciones, que datan del año 1987, dedican un apartado especial con 16 números al apostolado misional. Creo que es especialmente significativo el número 290 que dice, la Orden como parte de la iglesia peregrina es misionera. Además, por tradición y derecho de herencia, difunde su caridad para implantar la iglesia entre los pueblos que todavía no creen en Cristo, o para desarrollarla en aquellas regiones en las que no hay jerarquía propia, ni madurez de vida cristiana, ni suficiente predicación evangélica. Después de esta breve reflexión, respondiendo a su pregunta a don Jesús, creo que se puede decir que nuestra Orden no es exclusiva, ni acaso preferentemente misionera. Pero está muy claro que las misiones pertenecen a la misma entraña de su ser. ¿Qué despliegue misionera tiene actualmente la Orden? En la actualidad realizan su trabajo pastoral como misioneros más de 80 religiosos, lo cual supone casi un 10% de los que se encuentran en plenitud de fuerzas, y lo hacen desde 22 comunidades religiosas. La Orden tiene encomendadas por la Santa Sede 5 áreas misioneras con un obispo agustino recoleto a la frente de cada una de ellas, 2 en la zona amazónica de Brasil, las pelaturas del Ábrea y Marayú, una en Colombia, en Vicariato de Trinidad, una en Panamá, la pelatura de Bocas del Toro, y otra en Perú, la pelatura de Chota. Atiende además a varias comunidades cristianas en China continental y en Taiwán, y a un centro misionero con 5 religiosos en la ciudad de Kamabai, en Sierra Leona. Puede ser significativo que de los 17 obispos de la Orden que actualmente están al servicio de la Iglesia, al menos 12 atienden a zonas de misión o a iglesias particulares muy necesitadas. ¿Y qué dificultades son las principales que atienden, los campos que atiende la Orden? Pues cada día son más las noticias de China que recorren el mundo. De todos es conocida la dedicada situación actual de China en muchos aspectos, que lógicamente también afecta a la tarea de nuestros misioneros. Pero pese a esas dificultades, el futuro de la Iglesia en China puede ser espléndido. La cultura ancestral del pueblo chino y las características de sus individuos son muy aptas para la recepción seria del mensaje evangélico. Y por la novedad podemos hablar también de las dificultades especiales también en nuestra misión de Sierra Leona. La historia de nuestra presencia misionera en este país es breve. El 30 de diciembre de 1996 llegaban, a petición de la Santa Sede, los cinco primeros misioneros aburcinos recoletos, dos españoles, dos filipinos y un australiano. Se cumplía así el sueño de la orden de misionar en África, el continente de San Agustín. Eran tiempos de inseguridad política y amenazas de la guerrilla en ese país. A comienzos del año 1999, debido a la gran inseguridad, los misioneros salieron del país y retornaron a su centro misional en Camabay cuando se constató que la situación había mejorado, realizando el mismo proceso de las demás congregaciones que trabajaban allí antes de que la situación de violencia se hiciera insostenible. A primeros de junio de este año 2005, tuve la suerte de acompañar la segunda expedición con dos filipinos más y un coreano. Durante nueve días, tuve la oportunidad de conocer los ministerios que atienden nuestros misioneros y los de otras congregaciones. Aprecié el carácter pacífico, dialogante, cordial y acogedor de estas gentes y de sus dirigentes, al menos, en los pequeños poblados. Conocí también el difícil trabajo de evangelización de nuestros misioneros en un país cuya religión prevalente es la musulmana. El 10% son cristianos y el resto practican cultos animistas muy variados. Igualmente pudo comprobar la situación lastimosa de un pequeño país en día de desarrollo después de una guerra patricida de más de 10 años con más de 50.000 muertos e infinidad de mutilados y donde además son todavía alarmantes los estragos de enfermedades como la lepra, la tuberculosis, la malaria y el sida. Sierra Leona es también el país con la mayor mortalidad infantil y analfabetismo del mundo y en la esperanza de vida más baja y menor desarrollo humano del planeta. Con esta carta de presentación podemos hacernos una idea de la labor de los misioneros. Además de profundizar en su propia inculturación, comenzando por aprender el crío, que es la lengua indígena más común entre sus múltiples etnias, la lengua oficial es el inglés, con la ayuda de dirigentes laicos en cada comunidad, muy fieles y muy comprometidos, se multiplican en actividades en las escuelas como contribución social a la educación y como medio para anunciar el Evangelio a men de ofrecer diariamente los servicios religiosos, especialmente los días festivos. Igualmente apoyan en cuanto pueden a la promoción humana en tareas asistenciales, especialmente las sanitarias, para erradicar enfermedades endémicas.